Música 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 Hola platinitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el segundo vídeo de Aprende Parkour en Minecraft con risa, segunda parte Estamos aquí en el nivel 2 fase 5 Acompañados de los dos aprendices de parkour con Exi y con Hippo, hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Música Bueno, cabe decir que hoy ¿Por qué falta aquí un bloque? Hippo tío, no rompas el mapa Hippo tío Lo partí en el último episodio Mira, Exi, Daxi, Sofaya Sopla, sopla, sopla Ha funcionado Bueno, en el anterior vídeo teníamos un poquito de lag en el mapa, no sé por qué y los golpes iba con retraso, pero hoy ves que funciona perfecto, con lo cual vamos a intentar No toques a mi chico Vale, no lo toco, venga, comenzamos a jugar parkour Ea, 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 ea Oh, oh, mira, me lo paso a la primera Oh, oh, oh Hipo Oh, oh, no Pero tío Había tirado, había tirado el sitio y no me ha salido No, no Pero tío Es el tío un leve cosquilleo en el tercero Arre Vale, vale, vale No, no, era para otro lado Era para otro lado, tío La escalera ahí es para la izquierda, es para la derecha La escalera troll Oh, no, Hipo ha llegado Tío, maldito Hipo No, 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 me he caído A ver, a ver No No, te iba a decir Masi, espérame y te empujo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, me lo paso Vale, ahí está Coge Masi, prepárate Corre, corre Oh, yeah, yeah Vamos Esi, vamos Esi Esi Venga, mismo paso siempre Bueno, el reto para el siguiente episodio de Aprende Parkour en Minecraft con risa 5.000 likesitos 6.000 ¿Qué te lo pasa? Bueno, pues 6.000 Pero tío, estáis locos, eh 8.000, ¿alguien da más? ¡20.000! Sí, sí, sí Pues ese retito de like para el siguiente episodio que sé que os gustó un montón Estoy intentando subir cosas diferentes con estos dos mendrugos Y venga, siguiente fase Fase 6, ¿qué es esto? LOL, espera, Dios, hay que hacer un salto de estos de... ¿Sabes lo que te digo? El salto de este A ver, tío Esto era súper chungo Esto lo hacías en proyectares, tío Y costaba... Oh, ahí está ahí, pues muy buena Vale, 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 vale No nos voy a matrolear que esto es muy chungo, tío Vale, sí, te toca a ver, dale Ahora tienes que combinarlo Oh, no, tío Buah, cuesta un montón esto, eh El salto de este es muy chungo, tío Vale, llegué 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 Venga, venga, dejar de trolearos Madre mía, esto va a cazar un montón, eh ¡Oh! Que pringui, tío Vamos, Hypo, vamos Hypo ahora se lo pasa Ojo, muy buena Hypo Vamos que llegas Vamos que llegas Hypo Amãoãoãoãoãoãoãoãooão Este es un Exi salvaje Ahí va Exi, Exi se pasa a la primera parte Muy buena Exi, salta en la valla Exi a la segunda valla, sube a la escalera Segunda escalera para Exi Ahora la última, tiene que amarrarse Consigue amarrarse, sí Y pasa al parkour Vale, muy buena Vale, fase 7, esto es con barrotes Y vallas, chaval, madre mía Esto es muy chungo, eh Con cuidado, vale No, tío, me resbalé Vale, tío, esto es muy difícil Es muy difícil esto, eh Dios, es que es más Es más difícil incluso que El de la anterior, eh Pero, dejadme darme golpes Dejadme darme golpes Vale, 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 vale No, ahí no me salta, tío Pero, ¿por qué me muevo a un lado? A ver si es cuando vuelvo atrás, tío Me pasa igual, Maxi Pero, ¿por qué me pegáis? Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Vamos No, buena, buena, buena Vamos Se me quedan los pies pegados, tío ¡No! Tío, está para ir a casa ¿O qué es pulsando, chico? Vamos, sí, no Es por la risa Es por la risa Es por la risa Este hombre que me está troleando, tío Maldito Maldito Es por la risa Y ya ¡Cadronas! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Tío, la gando, tío Maldita vez sí, tío ¡Tío! ¡Tío! ¿Vale? ¡Hátete, hástete! Ya está, ya está, ya está ¿Vale? 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vale! ¡Vamooo! ¡Me llora después, tío! ¡Por fin! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! No, 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 por favor No, tío, por favor, no A ver, a ver ¡Que cago de huevo! Pase 8 Vale, tenemos que hacer Una Old School Jam O sea, tenemos que volver como atrás Lo que hacíamos antes, ¿eh? Los saltos estos de 4 bloques En plan ¡Tos seguidos! ¡No! Vale, la he liado Tío, Alipo se lo ha pasado a la primera, tío ¡Ugh! ¡No! Vale, ¡No! ¡No! ¡Pero, eh! Gracias No, pero es que si no lo haces corriendo No llegas ¡Tío! Si no lo haces corriendo No llegas, eh Eh, con cuidado Con cuidado Vale, muy buena Llego 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 ¡Siii! Vale, perfecto Oh, yeah Venga, Exi, tú puedes Exi 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 Vamos, Exi No llega Uy, 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 uy Que ahora Exi le va a costar Uy, 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 uy Que a Exi le va a costar Uy, Alipo Tienes que ayudar a Exi ¡No! Venga, chicos Venga, vamos Exi se lo pasa Exi se lo pasa ¡No! ¿Por qué me cuesta mucho los de 4? ¡Venga, chata! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Ay, yo he visto los de otros dos! ¡No, que le iba a ayudar! ¡Ay! Venga, vamos, vamos, chicos Vamos, venga Vosotros podéis Y... 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 ¡No! Se caen solos los tíos Ahora se caen solos ¡Venga, vamos! ¡Oy, oy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Gracias a mi Pude, eh Exi Ahora viene Ipo Viene Ipo Y llegamos Vale, atentos, eh ¿Lol? ¿Hola? ¿Pero? ¿Hola? 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 Mira Un bloque invisible ¿Lol? A ver, ¿qué pone aquí? Dice Fase 9 Eh... Como este es el último nivel Lo he hecho fácil ¿Vale? Pues venga ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Es que hay un muro! ¡Es que hay un muro, tío! Llamadme Jesucristo ¿Y tú qué haces ahí? ¿Hola? ¡Uff! ¿Y esto? ¡No! ¿Y esto? ¿Hola? ¡Lol! ¡Lol! ¡Fue a esos troles que se ha saltado invisible! ¡Vamos a ver, sigamos! ¡No! 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 ¡Ahí había muro, tío! ¡Ahí había muro! ¡No! ¡Para para ya! ¡Tío! Yo juro que esto me lo paso como que me llamo más así, ¿eh? ¡Eh! Vale, perfecto ¡Eh! Ahí está Y ahora ¡Uuuuuh! ¡Yeah! Vale, nos hemos pasado en nivel 2, señores Por fin Ahora toca nivel 3 Madre mía Yo ahí lo dejo Oye, porque a mí no me teleporta Ahora, ahora Ahora, ahora Nivel 3, vale Dice Fase 1 Toca empezar con saltos fáciles Y muy relajantes Pues venga Lo, 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 oh Vale, perfecto ¿Y dónde estás? Exi ¿Por qué te veo quieto? ¿A quién? ¿Qué? Hola ¿Os veo quietos a los dos? No No Si nos habéis estado troleando este chaval No Ahora, ahora Dios Ahora os veo detrás del todo What? Hola Mira dónde estoy What? ¿Me habéis dado un golpe, tío? ¿Me habéis dado un golpe? ¿Y ha parecido aquí arriba? Venga Me paso todos los niveles Venga Hasta luego Ostras Ostras Esto es nivel 4 ¿Por qué hay ovejas? Mirad, Dios mío Esto puede ser muy chungo, ¿eh? Vale, aquí os veo. Exi, ¿estás aquí? ¿Eres tú el que está aquí? ¡No! Exi, no Exi, estoy viendo, estoy viendo Visiones claras, tío. Sí, sí, es Súper extraño, pues no me peguéis, ¿eh? Porque esto me va medio petadete. Vale, me lo paso Me lo paso y ahí está. Me he pasado A la fase 1, señores. Vosotros estáis Mira. No, no, yo estoy detrás tuya Mira. Se ha petado. No, no, no me peguéis Se ha petado como el servidor, tío Bueno, platanitos, he probado a reiniciar El Minecraft, a reiniciar el ordenador, a apagar El router, a encenderlo, pero es que me va fatal O sea, yo no tengo lag actualmente porque, mira Hola, hipo, di hola, di hola, hipo Hola, di hola, hola, hola O sea, no tengo lag, o sea, el Minecraft Se me ha muerto. A ver, chicos, pegarme Pegarme ahora mismo. ¿Me estáis pegando? ¿A que sí me estoy pegando? Mira, mira Atentos, ¿eh? Atentos a cómo se me ha muerto el Minecraft Que paso por los cactus y no me hago daño Mira, me voy a pasar el nivel, mira Venga, hasta luego, lololol Mira, y date la vuelta, enseña, que veas que No es que estés puesto con algo, claro Que no, que no, que me he pasado el nivel, tío Pero ahora estoy en el nivel 3, mira Que me caigo, no pasa nada, mira Voy por el suelo, lolololol O sea, el Minecraft se me ha muerto y no entiendo El porqué, no es cosa de mi internet No es cosa del Minecraft, lo he reiniciado He cambiado de versión De todo, pero veis que ahora me ha dado un lagazo Me ha dado un golpe a alguien que no existe Y sigo aquí, o sea, no me vuelve atrás Ni nada, esto es súper raro, la verdad Y bueno, yo creo que tenemos Que ir dejando el vídeo por aquí, porque no podemos Lo que es avanzar más, bueno, ellos sí pueden Pero yo no, o sea, no sé por qué soy como El negro del grupo, mira Mira que me están dando golpes invisibles ahora mismo Y bueno, qué deciros Que espero que te hagan muchísimo este vídeo Ya sabéis que retito de like para la siguiente parte Donde haremos la zona de los cactus Esta que veis por aquí Y mira, ahora he vuelto Soy Jesucristo Superstar Así que bueno, Flaternito Aprendiendo parkour Sí que estoy flotando Aprendiendo parkour en Minecraft con risas 2 A ver, bueno, más Sí, nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto, abajo de la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de gatojada Juegos baratísimos, código más Y 3% de descuento Chao, chao Adiós Chao 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 Chao